Así es Pamela, buenas tardes. Lo que estamos viendo en imágenes es cómo quedó este vehículo de taxi luego de que un poste que pesa nada menos, según nos han informado, 800 kilos cayera sobre su maletera. Lo que estamos viendo es que ha quedado totalmente destrozado en la parte de atrás e incluso las llantas de su vehículo han reventado tras este impacto, según nos han comentado los testigos. Un vehículo, que es una camioneta 4x4 High Look, chocó contra este poste ocasionando que este luego cayera sobre este taxi en el que afortunadamente no habían pasajeros y milagrosamente no se han registrado heridos. El conductor del taxi ha sido identificado por César Dandoa, quien está pidiendo lógicamente que alguien responda, que los conductores del vehículo de la camioneta 4x4 respondan sobre los daños que han ocasionado a su vehículo. En tanto, el conductor de la camioneta ha sido identificado como Marcos Salazar Malueño y según ha declarado, un vehículo de transporte público le cerró el paso intempestivamente y por ello tuvo que desviarse y terminar impactando contra el poste, generando finalmente este accidente de tránsito en la zona. Todo ha ocurrido en la cuadra 1 de la avenida Grau en el cercado de Lima y ya se ha procedido a ir retirando a los vehículos. En estos momentos, ambos conductores se encuentran en la comisaría de Totabandas, ambos brindando su declaración. Cintia, solamente para saber y que nos reiteres, felizmente en este hecho nadie resultó herido, los daños materiales los estamos viendo en imágenes, ¿es así? Así es, felizmente es un milagro que nadie haya resultado herido, ya que según nos comentaba el conductor del taxi, sus pasajeros habían descendido del vehículo hace solo dos cuadras antes, habían descendido del vehículo. Es decir, que si hubieran continuado la ruta, ellos habrían resultado gravemente heridos debido al peso del poste, que según nos han informado, de más de 800 kilos, Pamela. Increíble, Cintia, eso ha sido un milagro. Gracias por la información.